¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No los veo, mejor dicho, porque son dos. Vale, hay que soltar el fuego. Espera, que esté más cerca. La que me ha liado es el troll. No pasa nada. O sea, eran la mayoría orcos, que esos mueren de un soplo de aire, pero me ha fastidiado hacer de unidades. Vale, ahora sí, arqueros, disparad. Son casi todos Uruhai. Vale, yo más vale que no muera, pues yo soy el cebo. Están haciendo focus al de la derecha. Bueno, focus. Más ataques. No hace falta stunearlos con una barra de pan ni nada, ¿eh? Menuda lia en ese episodio. Intentando coger un troll. Hace falta la jaula. Vale, les cuesta caer a los tross. Ah, tengo yo hechas también para azar. Vale, que me ha acordado. Para subir puntos de lanzamiento no está mal. Más dos por golpe. Hostia, a lo mejor le sería echar a edad. Matadme a este. Me está acercando el tío. ¿Dónde caen los tross? ¿De verdad? Se han quedado sin flechas, mis arqueros. ¿Se han quedado sin flechas mis arqueros? No me lo puedo creer. Ah, es que son dos tross. Se acerca un poquito más la caballería. No sé si tienen dardos o lo que sea para lanzar. Es que no quiero meterlos a la meble. Este, ojito con este que se ha bogeado. Ha tenido otro como objetivo ahora. Vale, vale, vale. O se ha bogeado o estoy yendo. Una de dos. Se han quedado sin flechas, mis arqueros. Que trolls, tío. No, no tiene flechas todavía. Que es mi compañero. La moral del enemigo empieza a decaer. Sí, pues estás tú que va a huir el troll. Al que huya lo voy a mandar a la caballería por él. Eso está claro. Eh, uno huye. Uno huye. ¿De dónde se está huyendo? Pues a por ese voy a ir la caballería. Venga va. A por ese, a por ese, a por ese. Que no huya, eh. Que no huya, que no huya, que no huya. Por él, a por él, a por él. Ahí, ahí, ahí. Buenísima. Ese va a morir. Porque ese va a por otro troll. Vete que está pegando el troll, ¿sabes? Vale. Cayó, 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 cayó. ¿El otro huye? Vale. El otro lo tengo y no huya. Por él, eh. Si me puedo llevar tres, cosa que dudo bastante. Creo que eran dos el máximo que cambian en la jaula. Pero si me puedo llevar tres, pues me llevo tres. A pesar de que huye, golpea, eh. Menos mal que golpea de frente. Así piga menos. ¿Muertos? Sí, muertos. Sí, muertos. Vale, cayó. Y media experiencia, no lo he cargado. Bien. ¿Cuántos tengo? Tengo dos, ese es el límite. No puedo llevar más. Qué desgracia. Vale, pues ya tenemos dos trolls. ¿Qué troll ahí están? Vamos a entregarlos. Cerín Doreen ya no está bajo asedio, normal. Han caído la mitad de camino, ahora asedio. Vamos a reclutar tropas. Que tampoco sé cuánto me ocuparán luego los trolls en el ejército. Ey, ¿se venden aquí los trolls? ¿Cuánto me da? ¿770? No. Oye, pues quizás para hacer negocio no está mal. No estaría mal, eh, para sacar puntos. Es en el barracks. Urujai Newborn. Vale, no puedo llevar más. Estoy a tope de tropas. Y cuando me den el troll, creo que me dará más. O bien puede ser que me digan, no, estás a tope, así que no te voy a dar ninguno. De hecho, antes de llegar a Isengard, me voy a quitar un Urujai. Para quedarme con un hueco libre. No me parece que dirían que estoy full. El Univor de estos. Todos mejoran. A Hunter. Vale, Urujai Hunter esto también mejora. Venga, este. Desbandamos a uno ahí. Está 108 y 109. Ok. Vamos a hablar con nuestro amigo Saruman. Vale. Pues tu sillo. Sobre la tarea que me distes, maestro. Te he traído dos en vez de uno. Vale. Dos bestias. Excelente. Has probado que eres valiente y tienes habilidad y dedicación. Bueno, y tu dedicación debe ser recompensada. Con tus dos trolls podemos hacer ahora un... Bueno. No sé qué, no sé cuánto. Ganas a BGB. Vale, máster. Venía, creo. Maestro, te puede traer un gran Havok si tú me das un troll. Abate el troll. Gracias, maestro, pero no soy merecedor de tu regalo. Es muy precioso para mí. I will bring Glitter Havok. Esto de Glitter Havok no sé ahora mismo lo que es. Influencia. Me restaría. Venga, va. Tienes una tarea para mí. I will have a report. There's a better of a patrol. Well and boost. And defeat. Some of code wars. Blah, 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 blah. I want you to rescue the... Vale. Quiero que rescate 16 piscinos. Esa misión se puede hacer. La pena es que... Bueno. Uf. Es que fijos lo que me quita. Me quita 4.000 puntos. El puto troll este. 4.000 puntos semanales. Tengo 7.000. Por tanto... A sacar puntos para Isengar. Hay que sacar puntos para Isengar ahora. Y nos falta comida. Eso nos... Está genial, eh. ¿Caballos puedo llevar? Tampoco me deja llevar caballos al juego. En fin. Hay que sacar puntos para Isengar ahora. Estamos... Cuesta un montón el troll, tío. Ya puedo llevarme a hacer misiones con Isengar. Porque me va a hacer falta. Con el Isengar, no. Kinnu. Creo que quiero es comida. Tengo metal. Que podía vender también. Algo más sacaré. Bueno, pues tenemos un troll. No sé si es un troll de batalla. En teoría sí, pero el equipo no lo trae. Ahora lo veremos. Voy a poner arriba del todo que salga el primero en combate. Madre mía, tenemos un troll. Ahora falta darle uso antes de que me lo quiten. Por no pagarlo. A ver, las necesidades que tiene esto. ¿Tienes trainers? Sí, vale, bien. Es más agilidad. Te faltaba un punto. Va a llegar al múltiplo de 3. Porque es Naga. Striker. Cruz de Mordor. Porco de Isengar. Madre mía. Madre mía. Cuesta más de lo que había leído. Porque antes costaban 3.000. Pero me imagino que habrán cambiado la... Con alguna actualización o lo que sea. Porque... 4.000 puntos, tío. Bueno, es un battle troll. Karas Galazor vuelve a estar bajo sedio. Qué tíos más pesados. Bueno, ahora tengo un troll. Que si me lo quito de encima... Pues tendré el dinero para otro troll más. Y... A ver, ¿puedo cruzar antes de que me pillen? No, ni de broma. Vale, vale, vale. Este es Aragorn. A ver cuánta gente hay por aquí. Mierda. Es que van a caer a Galazor también estos. Nada más que han cogido el camino largo. Me han mordeado todo esto. Bueno, pues seguimos a las tropas del enemigo. 4.000 y pico cuesta el troll de mantener. Vale, Kozmog en batalla. Gozmog en super batalla. Entro y vemos al troll. Aunque lo pierda. Porque lo voy a perder. Son muchas tropas. Este trae trolls. Trae dos trolls. Vale, quizás ni perdamos. Espérate. Tengo esperanzas. A ver cómo es mi troll. Ahí está. No, ese es un... Jinete. No sé cuál es mi troll. Tampoco sé ni en qué grupo estaba. Olohide of Mordor. Ahí me tiene que ser el battle troll. Que es ese, ¿no? ¿Es este de aquí el mío? A ver, a ver, a ver. Battle troll. Sí, este es el mío. Ese es el mío. Pues no está mal. Vale, la caballería... Ah, por estos. Estamos atacando mi Hara. pensando que es el elfo. Vale, genial. Disparo en toda la mocha. Han pegado. En fin, los trolls están muriendo. Ah no, es que se cuelan elflos por la espalda. Se llevan el agro de los trolls. Sí, hay un troll que huye. El mío, de hecho. Bueno, salimos. Esta batalla está perdidísima. Perdió tropas. Se perdió un puñado de tropas. Salimos de aquí. Mozmog va a caer... Pero... Completamente. Vale. Vale, ahora sí que podemos hacer algo. Mi Olohai sigue conmigo. Sí, bueno, mi battletroll. Garazgarathor... Tiene pocas tropas. ¿Ha sacado un batallón también? No, eso es... El estandarte de la ciudad. Vale, vamos a reventar a este... A este ejército que es el de Aragor. Y huimos, que había otro que venía para acá. No sé cuál era. Ahí está mi battletroll. A la carga a todos. Y yo el escudo. Y entre los árboles. Mierda, es igual que se ha quedado pillado. Vale, a la carga, gordos. Y ya me voy entre los árboles. Llevan que hago una flecha en el escudo. Mierda, es que no quiero dar la espalda a los arqueros. Vale, vale, vale. Los golgos ya se han llevado el agro de los arqueros. Muchos de ellos. Están enanos estos tíos. Con ballesta. No. Vale, vale, vale. Mira cómo hay una flecha por la espalda. Lo sabéis, ¿no? Uf, qué buenísima es aquí. Buenísima, buenísima. Cuidado con el ballestero. Me está cargando virote. Vale, va por mí, va por mí, va por mí. Mierda. Eh, lo sabía. Es que tienen una puntería que te cagas estos arqueros. Si tuviese la opción de muerte para el jugador. Ya estaría más que muerto con esta guerra. Pero muerto para siempre, quiero decir. ¿Mitroll? ¿Qué hace? Porque es que ya ni lo he visto. Sigue vivo por ahí. Con alguna flecha en el pecho clava. Cuatro mil puntos cuesta el troll. Ya puede reventar, eh. Pero estoy pensando, si bate el trozo al Mordor, también será porque lo dará Boca de Sauron por misión, imagino. Lo que pasa es que vete tú a la Mordor a hablar con Boca de Sauron. No sé. Es que me huelan más los troll, más los orohai. Bueno, cayó Aragorn. De hecho, lo puedo hacer prisionero. Ahí está. También. Hay que dáselo a Lurz. Eh, pues estaba bien hecho Aragorn. En el... En este juego. Vale. Esta trupa es de... Elrond. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Y en el próximo atacaremos también a Elrond. Me imagino que este asedio lo pararán, pero... El daño que hemos hecho a... A Rivendell en este episodio y en el anterior, ha sido tremendo. Lozlorien 670 se ha recuperado. Y Rivendell, ¿dónde está? Aquí en Ladris. Tiene un montón de poder todavía. Rune se mantiene ahí, ahí. Y... Bueno, Gunda más va a caer. El Guldur está bastante bien. Duna bastante bien. Bueno, los del sur estamos bastante bien. En general. Mordor un match. Sin rival. El más fuerte del bien... Es... Precisamente Inladris, creo. Que he visto. Bueno, Erebor también está bastante fuerte. Erebor y... ¿Quién más? Y... Y Valle. Sí, por el este la cosa está muy mal para nosotros. Por aquí están reventando. Tanto Valle como... Como los enanos. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, chavales. En el próximo atacaremos a Elrond. Y nos iremos de aquí. Porque esta guerra... Esta batalla la hemos... La hemos perdido. Con Garacil... Con Garacil... Con Garacil... Doy el asedio por imposible. Que tenemos otro troll, eh. Quizás lo mande a la carga únicamente por perderlo. Y que no me... Que no me cobren lo que me van a cobrar. Por el troll. Es que... 4.500. Es que es una burrada. Pero bueno. Nada, chavales. Como así, me pedí que si os ha gustado. Les comentáis, suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chiao.